También quiero remarcarle, señor secretario, que estamos preocupados por el monto de la deuda. Cinco puntos porcentuales del PIB en déficit, es decir, en deuda, la más alta en los últimos 32 años. Esta deuda hay que aclararlo y remarcarlo. Ha crecido y quedará por lo menos en el 60 por ciento de crecimiento después de que ustedes lo recibieron. Es decir, que tanto se han quejado del Fobaproa, que dejarán una deuda seis veces más grande que el Fobaproa, que lo sepan los mexicanos. Hoy van a deber cada uno per cápita 120 mil pesos en deuda por cada mexicano. Y, señor secretario, yo le quiero preguntar, ¿qué come, señor secretario, día a día? Se lo pregunto porque en el presupuesto hay una partida de 18 millones en alimentos de la oficina de la Secretaría de Hacienda. Es decir, 50 mil pesos al día en alimentos. 600 personas de los más pobres de nuestro país podrían comer con esos 50 mil pesos al día, señor secretario. Entonces, los privilegios no se han terminado. Con su permiso, presidenta. Adelante, diputado. Pues entremos de lleno, señor secretario. En este presupuesto vemos claramente el sello de cumplir los caprichos del presidente. Otra vez el Tren Maya se llevará alrededor de 120 mil millones de pesos. Señor secretario, pues no se iba a inaugurar en el mes de diciembre. No entendemos por qué tendríamos que invertir 120 mil millones de pesos más. Por cierto, ya con un sobrecosto de 364 por ciento. Es decir, que esta obra por lo menos costará tres veces más de lo que prometieron. Y también la refinería Olmeca Dos Bocas, ya inaugurada hace un año, no refina nada, ni un solo litro de combustibles. Pero a pesar de eso, hemos detectado un rubro en el que se pretende invertir nuevamente 170 mil millones de pesos para dicha obra. Ojalá que esta refinería de Dos Bocas ya termine de consumir millones y millones de los mexicanos. Esta obra, por cierto, también ya se disparó por lo menos tres veces su costo. Y otro protagonista estrella es el AIFA, al que se le darán mil 500 millones de subsidio para el siguiente año. Este aeropuerto no termina de despegar. También con un sobrecosto del 40 por ciento en esta obra. Es decir, que el sello de las mega obras de este sexenio son el despilfarro, el dispendio, la falta de planeación y sobre todo los sobreprecios. También quiero remarcarle, señor secretario, que estamos preocupados por el monto de la deuda, cinco puntos porcentuales del PIB en déficit, es decir, en deuda la más alta en los últimos 32 años. Esta deuda, hay que aclararlo y remarcarlo, ha crecido y quedará por lo menos en el 60 por ciento de crecimiento después de que ustedes lo recibieron. Es decir, que tanto se han quejado del Fobaproa, que dejarán una deuda seis veces más grande que el Fobaproa. Que lo sepan los mexicanos. Hoy van a deber cada uno per cápita 120 mil pesos en deuda por cada mexicano. Y señor secretario, yo le quiero preguntar, ¿qué come, señor secretario, día a día? Se lo pregunto porque en el presupuesto hay una partida de 18 millones en alimentos de la oficina de la Secretaría de Hacienda, es decir, 50 mil pesos al día en alimentos. 600 personas de los más pobres de nuestro país podrían comer con esos 50 mil pesos al día, señor secretario. Entonces, los privilegios no se han terminado. En conclusión, nos presenta usted un presupuesto con claros sellos, un presupuesto electorero, un presupuesto de dispendios descomunales en las mega obras, un presupuesto completamente financiado por la deuda pública, un presupuesto insensible con la salud de los mexicanos. Y sépanlo bien, diputados oficialistas, el presupuesto del Poder Judicial de la Federación no está a negociación. La ley sí es la ley. Nos vemos en las votaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.